¿Qué trato, loco? ¿Qué, patro? ¿Me traigo un pisto? Ey, ey, ey. Nada de alcohol. Por lo menos por varios días. Estuvo a punto de morir. Necesita recuperarse. Hay que suministrar el antibiótico y estar bajo observación. La herida está muy profunda. Tenía un chorro de lana a estos datos, hombre. Muchas gracias, doc. Yo solo hice mi trabajo como médico. Lo demás le correspondió a usted. No más que no se van todavía ustedes. No se preocupen. Van a regresar a su vida normal. No más nos larguemos de aquí. Mientras tanto no. Ahora, si me permiten, tengo una cuenta de negocios. Agárrense un chico. Sí, cálense para acá que les tengo un regalito. Párale. Vámonos. Entonces, ¿qué es, Kine? ¿Cómo están las cosas? El chico. Tony. Los pinos milicos se dejaron venir con todo. Y no hemos sabido nada de tu tío. Basta bien con el años, hombre. Ninguno de los cadáveres corresponde a los Casillas o a algún conocido de su entorno. Se los pueden haber llevado, ¿no? Lo cierto es que si Casillas y su sobrino siguen con vida, esto no se va a terminar aquí, ¿no? Se va a poner peor. Se lo dije, Salazar. Recorralamos al tipo quitándole sus bienes y él empieza a enseñar la cabeza. Necesitamos fotografías de todos los fallecidos. Recojan las huellas, el armamento, para que las podamos cotejar con nuestros archivos. Voy a organizarlo. Bien. ¿Y Esperanza, Jorge? ¿Lograste protegerme? Está en el programa de protección a testigos, no sé por cuánto tiempo. Lo cierto es que si comete alguna pena, el maldito de Casillas la va a ubicar. ¿Y aparecen sus papás? ¿Hablaste con ellos? No. Pero estoy seguro de que no tardan en aparecer. Esperanza conocía a todos estos empresarios venezolanos. Ya los contacté. ¿Y no ha trabajado para ninguno de ellos? Juan Carlos, ¿tú sabes más de eso? No sé, manejándoles las acciones, invirtiendo el dinero en la bolsa. Pina, Pina, ninguno de estos empresarios la ha visto. Apenas estamos comenzando, Pina. Y ni siquiera has contactado al secretario de seguridad. Seguramente Omar Terán ya lo puso sobre aviso. Y el ex embajador Jorge Elías Salazar. Tenemos que averiguar en qué lugar de los Estados Unidos está destacado como funcionario de la DEA. Pina, por Dios, estamos en eso. Estamos en eso, estamos en eso y no solucionamos nada. ¿Saben qué? Me voy a dormir porque me duele la cabeza. Gracias. ¿Preparada para la mayor de las sorpresas? No, nunca déjame sorprenderme. ¿Qué traes ahí? Aquí hay comida. Imagino que tienes tanta hambre como yo. Y esto es algo que no me aguanté. Te mandé a imprimir tu finca, Zoe. ¿Qué? Mira, primero tomemos, ¿sí? Y después vamos a conocer las tierras. Sonríe. A ver, sonríe. En ese papel está nuestro futuro. Está bueno, está bueno. Así me gusta. Estamos a verlo, pues. ¿Ya pusimos a la veta los aviones, pa? Sí, mi hijo. Los dejamos bien vara para que salgan rápido. Eso es todo, mi hijo. Ahí vamos, ahí vamos. A ver, les traje algo para que coman. Leí en el Face que el pisto hace menos daño si comen algo. Así que órale, éntrale. Tú también, Grañitas. Oye, Aurelio, ¿cuándo me vas a enseñar los cuadros? No, pues cuando el Ismael los traiga. Hay que ir a la rutina, mi hijo. Y al peor de nada, a ese que trae de novio que dice que es pintor. Que anda en ese medio, no sé. Que sirva de algo, ese cabrón. Oye, mi hijo, hay que ir preparando el viaje. A La Habana, porque nos vamos hoy. Vámonos para la casa. No, mi amor. No, mi amor, pero tú no te vas a ir. Te vas a quedar conmigo un ratito, mi amor, por favor. Estaba muy ocupado, mamá. Yo no voy a ir a La Habana con mi papá. No, no es cierto. No hay que resolver tú ustedes, mamá. No es cierto, mi amor. Lo que pasa es que ya no te interesa estar conmigo. Ay, mamá. Pues vámonos yendo, Grañas. Para ir viendo cosas en el camino, ¿no? Vámonos, mi hijo. Ahí voy, papá. A ver, pues ahí estamos. No, no, no. Yo le prometo que cuando termine todo esto, yo me vengo para acá con usted a pasar una temporada larga. Quiero meterme en la universidad, acabar la carrera, como ya le dije. ¿De veras? Sí. ¿Es en serio? ¿Así lo vas a hacer? ¿Entonces sí te estás metiendo en la universidad? Ay, mi amor. Tú sabes que en esta vida nada me daría más gusto que eso, amorcito. ¿Ya viste, Daniel? Mi chiquitín se va a meter a la universidad. A mucho gusto, morro. Sí. Bueno, pues ya vamos a ir con la ruta y hacerlo a los caros. Sí. ¿Qué estamos, pues? Sí, mi amor. Sí, sí. ¿Te vio? Que te vaya muy bien, mi amor. Bendiciones. Cuídate. Mucho cielo. No quiero ir a mi casa. Quedémonos aquí. Voy a averiguar dónde podemos pasar la noche, ¿ok? La verdad es que no tengo cabeza para nada. No te preocupes por eso, Arroyo. Me perderá un ser querido, es algo que afecta a cualquiera. Es normal que estés así. Y si yo puedo ayudarte a que tú olvides un poco de eso, pues, pues, confía en mí. ¿Por qué te pones nervioso? No, no me pongas. ¿Quieres que me vaya para allá para que puedas contestar? ¿Es una mujer o qué? No, 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 no. A ver, es un cliente que me dejó un encargo hace tres semanas. No deja de darme lata. Voy a esperar. Oye, de verdad, no es ninguna mujer. Yo solo estoy para ti. Muy buenas cervezas. Pues, ya lo que queda es esperar los resultados de los peritos del Ministerio Público. ¿Ustedes se van a quedar a esperar aquí o se van a regresar a Los Ángeles? Nos quedamos. Vamos a darle un susto a alguien. Y como no tenemos jurisdicción, te lo tengo que decir. Además, tú también tuviste una relación con ella. Se trata de Rutila Casillas. Estamos haciendo un seguimiento a través de un novio que tiene. Sí, ya sabía lo del seguimiento. Pero no tenía idea que tuviera novio. Se llama Sebastián Almagro. Es un joven artista cotizado. ¿Lo ubicas? Sí, sí, he leído sobre él en algunos periódicos. Pero no sabía que estuviera involucrado con Rutila. Con ella y con nosotros. Intentó ingresar a Los Ángeles con unos gramos de coca y lo detuvimos. Abrimos un expediente, pero lo dejamos en libertad con la condición de que nos diera información sobre los casillas. Y entre ellos, Rutila. Así que, dicho todo esto, tengo que hacer la pregunta de rigor. ¿La vas a defender? Vamos ahí, ya no lo vayan a tropicar ahí. Ahí lo recargan donde pueda. Sí, sí. Pues aquí le mandó estas cosas mi papá a la Ruti. A ver si su noviecilla los puede mover por ahí, ahí. Dice que artista, ¿no? Dice que van a pagar un chistana por esas cosas. A ver si es cierto. Oiga, güey. ¿Cómo estuvo eso de que la Ruti se fue así nomás, sin guarros? Y luego con este desmadre que tenemos, ¿qué puede? Pues no sé, mi hijo se fue como alma que lleva el diablo. Si la Ruti sana y buena no entiende de razones, pues... Ahora con esto del Víctor, pues menos, ¿no? ¿Entonces qué? ¿No me vas a platicar cómo estuvo el asunto? ¿Por qué no vino a tu papá, eh? ¿Por qué crea, güey? Pues no la quería ver usted, ¿qué quiere que le diga? Ah, ahora hasta gallina me salió. ¿Quién fue el que mató al Víctor? ¿Fue él? No, no, güey, no fue él. Mi papá nomás lo y yo. Aunque si hubiera querido, créeme que lo hubiera matado. Y vengas con bajosadas que tú ya estoy vieja, amor. El Aurelio pudo haber evitado esto, yo lo sé, pero no, no, ¿verdad? Ahí tenían que estar los dos miriéndose los tamaños a ver quién la tiene más larga. ¡Idiota! ¡No es que idiota! Ni siquiera voy a poder enterrar a mi niño. Pues igual cuando las autoridades arreglen todo el desmadre, puede que nos entreguen el cadáver, güey. ¿Tú oíste lo que me estás diciendo? Pues ya sea, güey, ¿por qué quiere que le diga, pues? Todos intentamos que esto no sucediera. Usted habló con él, ¿no? Yo hablé con él, mi jefe habló con él dos veces. ¿Y usted cree que no me agüita? Era mi primo, chico. Pero parece que el Víctor tenía al demonio por dentro. Él se lo buscó, güey. Él se lo buscó. 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 Él se lo buscó.